Ando con la mente en blanco, ya me tocaron la sangre Con fuerza en la muerte y algo, esta no es irremediable Conmigo ya se entraron, les dijo Gonzalo, que tal era mi padre Y los dedos a los santos, porque de la muerte no van a salvarse No hay competencia Ya me subí a la brindada, me trae la arquería Las balas de la puerta, voy a dejarse Ya me subí a la brindada, me trae la arquería Ella se lamentaron desde hoy nomás Lo que dice él Pagarán por su gran mel Tendrán que ir con eso Traigo más tarde y coraje Pa' que me torearon, ya estoy en el dedo Las velas que vivimos en que venida del día Pagarán por esto Ya, eh, compadre Lentes Que te roto y ya le hagas tener una Voy volviendo la mirada Y la voz no se me corta Para seguir ordenando A los hombres que les cortan Las manos me están tirando Pero no de miedo es porque no se cortan La rapaga de los cuernos que están respondiendo Y la voz no se me traicionan ¡No! 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 Oh, he has to perform it. Break time, break time, agua. Fue tan armado nunca viven eso. Por cierto, yo soy Gonzalo, mi clave es el once. Estoy en marcho. Fue tan bien. ¡Esas palabras!